Así es José, en este momento estoy en las puertas de una línea de ómnibus del Galgo específicamente. En este lugar se han concentrado algunos ex-choferes, podemos decir, que han sido despedidos por realizar una abstención de trabajo en julio. Y también hay delegados de distintas líneas de transporte público, van rotando en el reclamo, van eligiendo distintos lugares para hacerlas. En este caso ha tocado aquí. Vamos a empezar hablando con Raúl Pérez, él es delegado de la Nueva Fornier. Buen día, ¿cómo está? Buen día, exactamente. Aquí estamos con los compañeros, apoyándolos y acompañándolos desde hace más de 40 días que fueron despedidos de una manera arbitraria por el gremio. Y en complicidad con los empresarios, por una protesta justa que teníamos, que era una abstención de tarea. ¿Qué reclamo estaban haciendo en aquella ocasión y cuántos fueron los trabajadores despedidos? En su momento nosotros estábamos reclamando porque se había vencido el pago del SAC, el sueldo anual complementario que se vencía el 30 de junio. Nuestro reclamo se realizó el día 6 de julio. A 6 días ya vencido el aguinaldo, hicimos una abstención de tarea. En la cual ya a partir de ese momento el gremio, junto con los empresarios, empezaron a actuar de forma arbitraria, suspendiendo y despidiendo. Tenemos 14 compañeros despedidos en la actualidad y teníamos en su momento 300 compañeros alrededor de, con suspensión. Bien, ¿esos 14 choferes fueron los únicos que hicieron la protesta o por qué los despidieron a ellos? ¿Qué es lo que piensan? Son compañeros, a ver, nosotros somos integrantes de una agrupación y de una lista a los cuales fueron contra ellos directamente. Todo lo que nosotros pensamos que es una manera discriminatoria en la cual actúa el gremio con la gente que piensa distinto a ellos. Hasta el momento son 14 compañeros. ¿Cuántos son los que habían participado en el reclamo en ese momento? Y fuimos muchos. Ponerle, nosotros tenemos una empresa en la cual trabajamos, la Nueva Furnier, era la Furnier y teníale acá. Y mediante asamblea participamos, fuimos alrededor de 300 compañeros más o menos. Bien. Lo presento a Franco. Vos sos ex trabajador, vos fuiste uno de los despedidos. Así es. Yo soy chofer de la empresa Nueva Furnier. Y bueno, ese día participé de la asamblea. De hecho, llegué tarde a la asamblea porque cuestiones personales, no llegué a horario. Llegué tipo 7 de la mañana y ya se había realizado la asamblea con los compañeros y se había tomado la decisión de no salir a trabajar ese día por el atraso del pago de la guinal. Yo llegué a las 6 y media a apoyar a mis compañeros, a escuchar y me dijeron cuál era la decisión que se había tomado y la cual yo apoyaba también. Y bueno, pero ese día nosotros realizamos esa abstención de tareas sin salir a prestar servicio. Mi compañero Luis también que fue despedido, también de la misma empresa, llegó a las 14 horas y también fue despedido arbitrariamente. Lo que quiero aclarar yo es que esto, lo que nosotros hicimos, estábamos en nuestro derecho de reclamo. Y es la misma situación que está atravesando hoy el transporte. El gremio está haciendo abstenciones de tareas en horarios de la mañana, en horarios de la tarde, en complicidad con el empresario. Porque sacan los colectivos de línea, secuestrándolos prácticamente y llevándolos a los compañeros, obligándolos a dirigirse al parque o al centro, a sitiar todo el centro. ¿Vos decís que los obligan? Los obligan, los obligan los compañeros, los delegados que están con el gremio, los obligan a los compañeros que se dirijan hacia el lugar donde ellos van a hacer el reclamo con la unidad, secuestrando la unidad de la empresa. Y ellos haciendo esta abstención de tareas no están recibiendo ninguna consecuencia. A diferencia nuestra, que nosotros fuimos suspendidos, en mi caso despedidos. ¿Qué motivo puntual te dieron? Por obstruir el portón del telegrama, la causa que pusieron es obstrucción del portón de ingreso y de egreso del taller del galpón. Lo cual no fue así porque fue una decisión unánime de los compañeros por el atraso del SAC, que llevaba vencido seis días, y no se salió a trabajar directamente. No es que obstruimos ni le prohibimos a nadie que salga. Lo habíamos decidido los compañeros por una asamblea de trabajadores. Bien. Y por otro lado está Sergio Salas. Me voy a mover por acá. Permiso. Él es chofer despedido de la línea 9. ¿También por el mismo motivo? Por el mismo motivo. Por reclamar lo justo, nuestro sueldo, nuestro salario. La empresa tomó la determinación de despedirnos a mí y tres compañeros más. ¿Hace cuánto que trabajabas en línea 9? 32 años. ¿Una vida? Sí, digamos que una vida, pero si no pensás igual que el gremio, como que no les importa. ¿Cómo van a seguir ahora? Sé que están realizando distintas protestas en las puertas de distintas líneas. ¿Cómo van a seguir estos días que vienen? Vamos a seguir en los acampes, en las puertas de las empresas, digamos, a donde corrieron compañeros. Vamos a tratar de que se nos unan más compañeros, así esto sea más fuerte. Bien. ¿Querías agregar algo? Disculpa. Sí. Hola, mi nombre es Luis Navarro. Yo pertenecía o pertenezco a la... Pertenecí en realidad a la Nueva Fornier, donde a mí, donde le preguntaste al compañero Vargas, que la razón del despido. A mí, en mi telegrama de despido, me pusieron que explique las razones. Pues, ¿por qué el día 6 de julio, durante la mañana y el resto de la jornada, desde el interior del inmueble, bloqueé la entrada y la salida a los colectivos? Donde yo, durante la mañana, nunca estuve bloqueando. O sea, la mañana nunca fui directamente al galpón. Nunca estuve. Yo fui a las 14 horas y durante la tarde, ni siquiera 30 segundos. Escuchen bien lo que estoy diciendo. Ni siquiera 30 segundos bloqueé el portón. Sin embargo, me pusieron esa causa. Y yo creo que, bueno, también estaba de acuerdo, obviamente, con que no se saliera a trabajar por la deuda que nos tenían del aguinaldo. Que es menos que lo que hicieron ayer y la otra vez, con el tema que llevaron los colectivos al parque 9 de julio. Bloquearon todo el centro en el día de ayer. Ocasionaron muchos problemas. Nosotros no lo ocasionamos a nadie. Nosotros estuvimos dentro del inmueble de la empresa, donde no, o sea, ni siquiera bloqueamos. Aquí se bloqueó el centro por completo. El centro, no recuerdo qué otros lugares bloquearon. Y no pasó nada. Y fue todo esto llevado por el secretario general de la UTA, César González. Entonces, ¿en qué quedamos? O sea, lo nuestro no es nada a comparación con lo que hicieron ayer, creo yo. ¿Qué tiene entonces que volver a trabajar? Nosotros queremos volver a trabajar, obviamente. Obviamente, yo en mi caso, como le digo, o sea, le puedo decir que él muestre donde yo estoy bloqueando siquiera 30 segundos el portón de ingreso y yo solo me voy. Solo me voy. Pero como no tiene, no pueden. O sea, son causas armadas, obviamente, para sacarnos a nosotros y meterle presión y miedo a los compañeros. Nada más. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Bueno, escuchamos entonces a algunos choferes que han sido despedidos de distintas líneas de transporte. Algunos delegados también que se han concentrado en este caso en la puerta de la empresa Algalgo, pero van variando. En los distintos días, estaban haciendo este reclamo, ¿no? Sí, te quería consultar, Angie. Han sido despedidos. Sí. Sí. De acuerdo a lo que ellos van contando, ¿no? En realidad, básicamente, va por un lado el reclamo para las empresas, los dueños, los propietarios que los han despedido sin una justa causa, entienden ellos. Pero por otro lado, también, interpreto que no están recibiendo el acompañamiento del gremio, que también es una queja que queda ahí plasmada, ¿no? No, ellos son una lista opositora al gremio actual, al gremio de UTA, y ellos consideran que estas medidas, estas represalias contra ellos, han sido tomadas justamente por no pertenecer al gremio. Entonces, ese es el reclamo que están haciendo caro. Han sido muchos los que habían realizado abstención de tareas en julio, como ellos explicaban, porque reclamaban el cobro del aguinaldo, que en ese momento todavía no les habían pagado. Habían sido muchos los choferes que no estaban trabajando, pero ellos consideran que estas medidas han recaído sobre ellas, sobre ellos únicamente por no pertenecer al gremio. Ah, bien, clarísimo Angie. Perfecto entonces. Gracias, ¿eh? Gracias Angie. Gracias. De nada. Bueno.